¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien, otro capítulo de Abandon Ship y aquí estoy con mi tripulación. ¿Qué de capitán estoy yo? Luego está Menos13, Lombar, Biceo, Putupao y este no sé quién es. ¿Ethel? ¿Por qué pone Ethel? ¿Quién es este? No puedo cambiarle el nombre. ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Pues te lo voy a llamar Back. Back F, Back Fernández, logo. ¿Este qué es? Es marinero. Es de reparación. Vale, perfecto. Vale, vamos atrás. Aquí cerramos diario y vamos al mapa. Vamos a continuar donde lo dejamos, ¿vale? Vale, aquí no hay nada. Vamos a ir mirando todo el mapa porque parece que tenemos que pelear contra alguien. No lo sé. Ah, no, pone a la derecha. A la derecha es... ¡Hostias! Realmente vamos a tener que luchar sí o sí contra algunos, así que vamos contra este mismamente. Hola. Reconoces al barco en la lejanía que está siendo perseguido por el culto. Fue uno de los afortunados que consiguió romper el bloqueo del puerto. Sin embargo, su suerte parece haberse agotado y a cada momento que pasan los disparos de su perseguidor caen y más cerca. Caen más y más cerca. Baraja las opciones en tu cabeza. Ataca al barco del culto. Están cerrados en su presa. Aprovecha la oportunidad para huir. Vamos a atacar al barco del culto. Claro que sí. Aunque el barco está un poco tocado, ¿eh? Vamos a atacarlo. El barco del culto centra tu atención rápidamente en ti. Ocurra lo que ocurra, le has dado suficiente tiempo al otro barco para escapar. A ver, pero es tu cagada. Pero cagada rica. Vamos rápidamente. Tú vente aquí. Descargando esto. Y vosotros disparar... A ver, espera. No puedo acercarme, no. A ver, ¿dónde está el que maneja...? Vamos a disparar aquí. Ahí. Este también. Dispararme aquí. Vale, y vamos a ir acercándonos. Hostia, tienen bichos de estos, tío. No me fastidies. Hostia, mortero. Buena. Puto rayos, también. No me jodas. Buenísima, loco. Hostia, me gusta. ¡Oh, lobo! Venga, rápidamente. Esto lo tenemos. ¿Qué necesitas estos dos? Cárate el mortero. ¡Ahí estamos! No sé si no me ha gustado. Venga, 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 venga. Disparar. A saco. Venga, 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 venga. Tú ves disparando todo el rato ahí. Hostia, se está muy jodido. Dale vida, dale vida, dale vida, dale vida, dale vida. Hostia, que viene el otro, ¿sabes? Cuida que viene. Eh, tiene que irle otra persona. Vente tú. Cuidao. Vale, me he recuperado. ¡Ahí, ataca, ataca! Venga, 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 venga. Ahí estamos. Tú vente aquí. Que eres mejor en esta parte. Y tú vente aquí. Tú ves a recuperarte. ¡Puera, puera, puera, puera! Hemos cargado bien de los... Hostias, ¿qué es eso? Es ácido, chaval. Vale, vente aquí, rápido, rápido. Dispararles. Mira, vamos contra ellos, vamos contra ellos. Vamos a intentar empujarlos. Lo hemos reventado, lo hemos reventado. Lo hemos reventado, chaval. ¿Qué os ha pasado, eh? ¡Los mierdas! ¿Qué os ha pasado? ¿Puedes seguir reparando, yo qué sé, por ahí? Está todo en la mierda. Gracias. Mientras te ocurría el combate, el otro barco siguió con su huida. Se ha ido lejos, pero al menos está a salvo del culto por ahora. Recoge ese botín del combate. Más 21. Hostia, no, no puedo volver al puerto, porque en el puerto están... Fuck. Hostia, ¿cómo lo reparo, tío? Es que no necesito... Abre la puerta y huye. Sí, sí, claro. Fácil. Sí, loco. Uno de cuatro. Guau. Pero es que estoy en la mierda. ¿Cómo me...? ¿Cómo me recupero? Sé que en el puerto... Yo quiero repararlo, tío. No puedes entrar en un puerto de culto. Pues estoy en la mierda, tío. Hay que atacar. Me van a reventar, pero hay que atacar. Un pequeño barco de suministros de culto se ha cruzado en tu camino. Es una presa demasiado tentadora para asistirte. Si evitas hundirlo, puedes reclamarlo todo con su cargamento como recompensa. O sea, si evitas hundirlo. A ver, pausa. Es que no nos vamos a llegar. Entonces, vente tú aquí. Tú eres marinero. Es que no me acuerdo de algunas cosas, tío. Y tú... Vente aquí. No, vente aquí. A saco. Vamos a intentar reventarlo. Para ir acercándonos un poco a él. Dispara... Ahí. Donde está el que conduce. Venga, 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 venga. Hostia, no me gusta el... Vente tú. ¡Fuera! ¿Qué dices? Ya me está reparando eso. ¿Qué dices? Nos están reventando. Vamos a morir, ¿eh? No tengo ni barca ni nada, tío. ¡Fuck! Venga, solo faltaba fuego también, tío. La madre que lo parió. De una forma de... ¡Tía! Estamos en la mierda, tío. ¡Fuck! ¡No! Vamos a morir, vamos a morir. ¡Repara! ¡Repara, repara, repara, por favor! Dispara, dispara. ¡Ahí! Vale, les hemos dado bien, les hemos dado bien, pero estamos en la mierda. Hostia, estamos muy fodidos. ¡Fuck! ¡Repara! O sea, disparar. Lo más rápido posible. Disparar aquí, que está el del mortero, tío. Hay que disparar ahí. Venga, 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 venga. No para de disparar. ¡Venga! Hostia, no los alcanzamos, eh. ¡Los hemos reventado, nos hemos reventado! Hostia, igual nosotros también morimos. ¡Repara! Oh, al final no se ha tenido que reventar. Es que, tío, como se me ha quedado el barco. ¿Qué the fuck? También los objetos de valor estarían en la bodega del barco que se hunde ante ti. Aún hay algunas cosas que se pueden recuperar en los restos flotantes. Pero, tío, ¿cómo reparo yo el barco? Es que está en la mierda. Espera, y sí. Igual deberíamos de ir aquí arriba. No lo sé. Aquí hay algo que no sé lo que es. Un barco de culto está varado en una isla cercana. Los culturones estarán asaltando a sus pueblos y granjas, escalizando a todo el mundo. Un segundo barco espera en el agua y se prepara para interceptarte y así protege a su vulnerable compañero. Si acabamos con el primer barco rápidamente podemos bombardear al que está varado mientras sea vulnerable. No estamos listos para esto. Intenta no pensar en el pueblo que está siendo atacado ni en sus habitantes siendo arrastrados a una vida de esclavitud mientras abandonan la zona. Es normal, loco. Resienta el pueblo, pero es que no, no, eh. ¿Para ser que no? Pues me queda este o ese. Vamos para allá. Los barcos de agremio de artesanos llevan maestros carpinteros que pueden hacer reparaciones menores en alta mar. Sin embargo, a que te acercas está atado a un barco de culto. Si puedes salvarlo, los artesanos pueden hacerte algunos apaños gratis. No puedo. Lo siento, me tengo que ir de aquí. Cuatro de cuatro, nos piramos. Cuidado, está guay, la verdad. Pero me tengo que ir. No puedo morir ya. ¡Ah! Evento. Parece que el culto ha tomado precauciones desde tu partido y la aparición del Kraken Halifrond en tierra firme. Bloquear un puerto es odiar hacia tierrita. Pandole cualquier esperanza de una fuga discreta. Dando vueltas en la cama, te estrujas los sesos pensando cómo puede luchar contra ti una criatura que siempre está bajo el agua. Al final, el sueño se apodera de ti. Siente la presión de una antigua e inconmensurable conciencia que cerniéndose sobre ti. Los tentáculos vuelven a alzarse, intentando arrastrarte, pero ahora puedes resistirles. Pero ahora puedes resistirles. Sientas en la conciencia su frustración, pero también su curiosidad por tu nueva fuerza. Unas enormes fauces emergen, habiéndose en la oscuridad listas para envolverte. Una luz aparece justo antes de que la oscuridad que se alza te sumerja. Aquí estallan una fuente de total claridad. Las fauces retroceden rugiendo. Te sientes en tu utilitera, en tensión por tu revelación. Si puedes alcanzar al Kraken bajo el agua, podrías hacerle emerger y volverle vulnerable. Pero ¿cómo? Como si emergiera de una densa niebla, se forma un recuerdo borroso. Si ahora recuerdas la isla donde se hallan todas las respuestas. Llamas a la tripulación. Iremos a las islas de Arribadas. Si los artífices de la gran biblioteca no saben cómo ayudarnos, nadie sabrá. Te detienes dejando que procesen esta nueva información. Sin cartas de navegación actualizadas no sabemos cuáles son las rutas más seguras. Así que debemos encontrar primero a Gremio de Exploradores en el puerto más cercano. Esta es Gremio, vale. Pues el barco lo tengo en la mierda. Tenemos que ir para allá, vale. Vamos para allá. Ay, joder, siempre me llevo el botón. Vamos para allá. ¿Y eso qué es? Ah, eso es que nos pueden detectar, puede ser. Luego lo veremos. Me he marcado. Agua del murro. Hostia, qué bueno. Esca. Y, uff, el puerto, tío. ¿Has descubierto todo? Hostia, hay muchos barcos ahí. Un castillo, un castillo y no sé qué es eso. Ah, vale, hemos descubierto el faro, no el puerto. Vale. Vale, pues vamos aquí. Nos chocamos contra uno de estos barquitos y la palmamos. La gente va a los suyos sin saber que su puerto vecino fue capturado por el culto. Te dirí que es a la Gremio de Exploradores para conseguir información sobre las rutas seguras hasta Arribadas. De camino pasas por delante de algunos lugares de interés en el puerto. Si alguna vez te encuentras en el lado equivocado de la ley, puedes pagar tus multas en el magistrado. No, voy a... Revivir tripulación. Durante tu aventura, tu tripulación puede necesitar los servicios de un boticario. Cuando tu tripulación es incapacita de combate, adquirirá un atributo físico negativo. Esto afectará su rendimiento. ¿Como este? Un boticario puede curar estas dolencias. En algunos eventos, tu tripulación puede quedar gravemente herida. Cuando ocurra, no podrás ser utilizados en combate. Puedes revivirlos aquí. Que es mucha pasta. Prisión. Algunas veces las cosas no irán como te gustaría y te encontrarás solo con poco dinero y desesperado por conseguir una tripulación que te ayude a volver a la cima. En estas situaciones, una prisión es lo que necesita para cubrir las vacantes de tu barco a muy bajo coste. Puedes tener a estos criminales a sus órdenes en tu barco pagando su fianza. Sin embargo, tienen atributos mentales negativos que afectan a su eficacia. Además, los criminales no pueden ganar experiencia, por lo que siempre están al mismo nivel básico. ¿Esto qué es, tío? Convicto, terror. No gana experiencia. Mareado a luchar en el agilante. Joder, macho. ¡Hostia! Esto no lo sabía. La muerte es permanente. Cuando mueras, tu partida guardará automáticamente... Será borrada. Sin embargo, si consigues un cuaderno de bitácora, podrás crear un punto de guardado. Si mueres guardando la partida con un cuaderno de bitácora, podrás cargar la partida desde ese punto de guardado y continuar tu aventura desde ahí. Y tengo un cuaderno disponible. ¡Hostia! Es que es permanente, tío. Por el camino hablas con uno de los oficiales preguntándole sobre las rutas seguras hasta arribadas. Es como usted mismo pregunta, dice. Aquí estas rutas deberían permitirle evitar los peligros de mar abierto. Sus cartas de navegación están actualizadas con los de tener necesidad. Así que vuelvas al barco. No, 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 no. Ahora puedes saquear rutas comerciales. Si navegas sobre la línea discontinua de la ruta comercial, puedes usar el botón resaltado para saquearla. De este modo irás consiguiendo oro, pero también aumentará gradualmente tu nivel de búsqueda. Eliminar barcos piratas o del culto de rutas comerciales saqueadas amarillo o bloqueadas rojos reducirá el nivel de tu búsqueda. Vale, pero yo quiero entrar... Vale. Tus hombres miran el puerto impaciente. Ya están pensando en gastar tu dinero durante su permiso. Visita a los astilleros. Joder. Quiero repararlo, tío. Repar... 87. Madre mía. Hostia, lo que sí me gustaría es el mortero este que explota, tío. ¿Cuánto vale subir uno más aquí? Porque sería la hostia tener tres. O sea, mejor es de suministro. Hostia, al bote salvavidas hay que copiarlo, eh. La tripulación puede huir al bote salvavidas si el barco se está destruido. Se bloquea si la salud del barco llega a cero. Vale. ¿Cómo lo compro? Lo compro sí o sí, vamos. Hostia, ¿cuántos barcos hay, tío? Uh, 2.500. ¿Cuánta pasta podemos hacer en este juego? Vale. Hostia, el lombar tiene los dedos rotos, tío. No me he dado cuenta, pero es que esos 65 pavos va a seguir así. Va a seguir así. Lo siento, pero va a seguir así. No hay más. Ah, volvemos al mar, eh. Vamos a volver al más. Al más, al mar. Cinco, ¿qué? Esto. Con el catalejo avista es un barco en apuros. Parece dañado por un combate y se está inundando la velocidad alarmante. Intervengamos. Vamos, vamos. A pesar del esfuerzo de tuplación, seré incapaz de salvar al otro navío. Comienza a desintegrarse y uno de tus hombres es arrastrado. Consigue salvarse gracias a un valeso rescate, pero está gravemente herido. De vuelta en tu barco, el capitán superviviente te seque con una pieza de joyería carísima como agradecimiento. Nivel de búsqueda reducido. Hostia, menos 13 está jodido, tío. Me han dado 37. Fuck. Acá, encima lo tenemos que... Que llevar al boticario y me va a sacar una pasta. Es que lo estoy viendo ya, o sea... 37 me han dado. A ver si ha valido la pena o no. Boticario. 75. ¿Y qué le pasa? Vieja herida, salud máxima reducción a un 20%. Venga, va, tío. Un tripulante lesionado no puede participar en el combate. ¿Revivir? Está lesionado. Si quito esto... No jodas que revivir. Perfecto. Me ha estado más de ciento y pico, tío. Perfecto. Muy bien. Me gusta. Agua del mal muerto. ¿Qué es esto? La isla del muerto está repleta de jaulas que puedan expuestas a la brisa marina. La mayoría contienen esqueletos cubiertos de harapos. Hace mucho tiempo que los pájaros carriñones se encerraron con su carne. Otras, sin embargo, aún tienen a gente viva. Solo los peores criminales son encerrados aquí. Y así servir como ejemplos para los demás. No dudas de que varios no merecen estar en esa prisión. Que haya oficiales corruptos tuvo mucho que ver en que acabaran allí. Nada te impide liberar a uno de los prisioneros para que se una a tu titulación. Reserva bajo tu responsabilidad. Hostia, ¿qué hago, tío? Abrimos la jaula, tío. Venga, va. Examina las jaulas que aún tienen hombres con vida. Intentando ver quién es lo bastante fuerte para que pueda ser de utilidad. A pesar de estar cansados y desmarcados, todos ven la oportunidad de volver a ser libres. ¿A quién eliges? Un hombre asegura su inocencia. Creerle y liberarle. Un hombre se mantiene en silencio. Confiar en su disciplina. Disciplina. En cuanto abre la jaula, el hombre de su interior se te abalanza. Sabías que eso podía ocurrir, pero por lo que ya tiene la espada preparada. En apenas un parpadeo, el criminal se ensartó a sí mismo en el acero de tu hoja. Algunos prisioneros ríen, mientras que otros gritan y ovacionan el espectáculo. Tienes la sensación de que liberar a más sería arriesgado, por lo que te marchas. Perfecto. Perfecto. Aunque tampoco pasa nada, porque quiero decir, en mi barco no cabe nadie más. Así que no hay problema. Oh, ya me he equivocado. Ya me equivoqué. ¿Esto qué es? Mientras haces inventario, descubres con la herida que hay más barrigos desde la guanda. Oh, ya. Barquito. Tu vigiada da el aviso. Se ve un barco en la lejanía. Miras a través del catalejo y parece tener intenciones de atacar. El barco está a lo suficiente lejos para que lo podáis dejar atrás si eliges escapar. Ah, vamos a resistirnos. Venga, cargala ahí. A ver... ¿Tienen morteros? No lo sé, tío. ¿Tienen morteros? ¿Tienen tres morteros? ¿Puedes tirar para allá? Nos podemos acercar un poco, tío. Son tres, estos son dos. Venga, venga, venga. Está bien. Disparar ahí también. Y tú vas a dispararme... Aquí. Aquí en los dos. Estamos. Hostia, ahí va bomba. Bomba, bomba, bomba. Coño. Oh, fuego. ¡Uh! Sal de ahí. Sal de ahí. El fuego hay que apagarlo. Vale, vuelve. Tú puedes... Curar a este. Venga, venga, venga. Buenísima, chaval. Los he rentado bastante. No, tú no eres el que tienes que reparar. Tú eres el que tienes que reparar. Me cago en la leche, tío. Nada, vuelve. Cura, 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 cura. Ahí. Repara. Venga, 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 venga. Lo tenemos. Vuelve ahí. ¿Puedes curar a este? Está bastante jodido. Venga, venga, venga. Pam, pam, pam. Creo que lo tenemos, ¿eh? Pam, pam, pam. Y ahora el mortero. Mortero dispara. Y no ya están muertos, ¿eh? Y nosotros igual también. Esa está en la mierda, tío. Ahí estamos. Vamos a vuestra casa, brindos. Espera este, anda. Eh, algo está dañado por aquí. No, ¿verdad? Vale, pues los hemos reventado un poco. Veintiún, bueno. Es poco, tío. Sinceramente. Porque luego reparar el barco es mucha pasta. ¿No podemos repararlo de alguna forma todo, tío? A la derecha del todo. Voy a ir ahí. Mira, con uno más podemos abrir dos puertas. Pero para abrir la de la derecha, que no sé dónde está el... Lo otro. ¿Quintamos tres más? Algún capricho de la selección natural. Sumando a las condiciones del barco, ha creado una horda de ratas gigantes y braces lo suficientemente listas para saltar directamente los suministros. Envías unos cuantos hombres para reducir la población. Cuando regresan totalmente palios, se exigen una narración de grog y se niegan a hablar de lo ocurrido. Les basta con decir que el problema debería estar bajo control por el momento. ¿Qué dices, tío? La vista es un barco con las velas izadas, sin vinos de vida a bordo y con banderas de señales hondeados a la brisa. Significa hambruna. La tripulación debe estar en las cubiertas inferiores conservando sus fuerzas. Otra opción es que ya estén muertos y cualquier cosa que tenga de valor esté a disposición del primero que se sirva. Tu vida a bordo, llevale suministros. Si están vivos, quizá podemos salvarles. Investigar los alrededores antes de subir al barco. Mientras te fuera a la zona, descubres otro barco acechando cerca. Parece estar sospechosamente listo para el combate. Está claro que es una trampa. El siguiente paso es activar la trampa. ¿Estás listo para esto? Vamos a reventarlo, si podemos. Igual la palmamos, ¿eh? Tira para allá. Disparar aquí. ¡Vamos! Venga, 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 venga. Si podemos venir aquí... Es que, claro, mira, tú vente aquí. ¿Cómo es disparar? Que estamos bastante cerca. ¿Lo vamos matando a estos? Corre, 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 corre. Venga, disparar. Claro, es que, fíjate, es que... Tiene un poco de tripulación. Eso es bueno para mí. Tú, eh... ¿Vente aquí? ¿Vente para esto? Buenísima. Cuidado con eso. Buenísima eso. Vamos a acercarnos un poquito más. Estamos, tiramos eso y... ¡Bam! Coño. Venga, venga, venga. ¿No podemos acercarnos? Claro, porque necesitamos... Vale, creo que lo vamos a matar, ¿eh? ¡Ah! Venga, venga, venga. Disparad ahí, que están ellos. Es el momento. ¡Eh! Rendición, ofrenda. Acertas ambas y les envías a propagar la leyenda de tu localabilidad. Acertas sus términos, pero... ¿Qué es esta perturbación en tu mente que dice de negárselo y de erradicaros de la faz de la tierra? No, yo quiero esto. Es que me quito esto. ¡Vamos a saltar la comida y todo esto, ¿no? ¡Agachado! ¡Para atrás! ¡No, espera, espera! ¡Tira, tira, tira! ¿Asaltamos o qué? ¡Vamos a saltar, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos ahí! ¿Estáis reparando? ¿Sois subnormales o qué? Ah, vale, que no los matamos. ¡Ah! Los dejamos ahí. Pues lo bueno que hubiera sido matarlos ahora, que nos han dado todo. Vale, tengo dos puertas ya para... ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Te acerca el Kraken. Míralo, ya viene por ahí. ¡Su puta madre! ¡Qué tal a mierda! El Kraken se echará encima en cualquier momento. Aún no tienes los medios para luchar contra él. Tienes que liberarte de él y huir. Tío. Pues bien jodido que estoy, ¿sabes? Esto no me sirve de nada. No me sirve que estéis ahí. ¡Fuck! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡No! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí, tú estás bien ya! Vale, ¡vente aquí! No puedes hacer nada con los cañones ni nada, ¿verdad? Y esto no lo tenemos aún Tengo que darle a huir, pero cagando leches, tío Vale, cuidadito No, eso no me gusta Eso suelta tinta Vale, tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Vale, vuelve, vuelve, vuelve Tenemos que huir, tenemos que huir, tenemos que huir, como sea Coño, no, venid Lo que puedo decir es que vengan Uno a uno, tío Cuidado ahí, que nos chafen, tío Venga, venga, venga A la siguiente nos podemos ir Nos podemos ir cagando leches, tío Venga Vale Tú aquí 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 Y tú aquí Cuidado Al barco ¿Dónde estás? Corre Hostia, nos han dejado en la mierda el barco, chaval Tú ahí Tú aquí Tú cagando, hostias, aquí Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Wow! Puto Kraken, chaval Ha salido la criatura y ha escapado De alguna forma, si te sientes en tu huelzo, te Kraken y te dará tiempo para ocuparse antes de armar la caza No deberías demorarte ¡Fuck! Puto Kraken, chaval Vale, nos podemos ir, pero es que aquí hay un barquito que con este abríamos la derecha Pero es que no sé dónde hay que ir Ah, hay que ir aquí, hay que ir por la derecha Hay que tirar por la derecha Pero claro, si subo o bajo, imagino que conseguiremos más dinero ¿Verdad? Como que podemos volver y tirar por aquí y luego por estas zonas Vale, vale Vale, pero aún así vamos a dejar lo que es este capítulo por aquí, ¿vale? El próximo capítulo creo que será el último antes de que vosotros podáis poner vuestros nombres ¿Vale? En la tripulación, solamente cambiaré toda la tripulación de nombres y tal Por ahora estamos nosotros, pero no pasa nada, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado y así dejar un buen linkazo para que continúe lo que es la serie Un momento que os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!